no para allá no, para allá no, el muñeco se tira solo ya no puedo hacer nada papi yo no quería venir para acá mala mía pero el muñeco ya sabe que este es su casa y viene solo quien quiere flomo quién quiere flomo quién quiere flomo me quitaste esa deide I'm sorry for me De ee jorra vamos agarrando que pasó paete vamos a por debajo de la tierra Me viene envíale, lo viste Se murió, se murió tal vez señor que es un mello Míster B Míster B, que no lo trajo Enemí eliminado Contact Tres son fuertes, tres son fuertes El tío Enemí eliminado Viva chico Atrás viene, atrás viene Jari, atrás tuyo, Jari Vamos, vamos, vamos papi Contra Gracias, gracias ya Porque ya no sabía ni que hasta él Mi gallo, contra ¿Dónde se metió el tío? Enemí eliminado Enemí eliminado Enemí eliminado Enemí eliminado Enemí eliminado Buenísima, buenísima, toma llama Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí No sabe que yo tengo el M3 Sniper Buenísima, Jan, buenísima Lo voy a con Jason Buenísimo 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 Para que yo Por favor Buenísimo 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 Y Buenísimo aquí está placa atrás de mitad me queda una sola forma de esta partida que hice una jugada increíble hoy la placa loco por ponerme esta puta placa queda tú con el forno me callé la dura no te desesperes no te desesperes que tú tienes la zona ahí no hay nadie cuidado con esa trampa no tiene bomba para que lo saque no lo busque no lo busque es tu caja si no lo busque no lo busque el boleto no está desapareciendo Poliquela 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 Get it. Get it. Nooo no 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 cantando ¡No! Bueno, los dejo, voy a... ¡Buenísimo, vayas! ¡Enemy eliminado! Solo abusé ¡Atrás! ¡Se metió al agua! Perdió, perdió, si me dio el agua, perdió Ya están fuertes Me bajaron, me bajaron ¡Me da ahí, me da ahí! ¡Pero no, 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 no! ¡Está ahí! ¡Está ahí, estamos cambiando firme! eso eso está bien también 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 que estamos también que sepan de esta arriba conmigo no a a a a a a a